muchas bendiciones a cada uno de ustedes estamos llegando a facebook y estamos llegando a youtube con este vídeo este vídeo no va a ser un en vivo va a ser un vídeo editado pero tenemos cuatro personas acá tres de ellos son de acá de las islas tú vienes de guayaquil pero vamos a mostrarles algo bien interesante esta garrafa de agua que vemos aquí es agua del mar usted sabe que si usted se queda en alta mar y toma agua de mar usted se muere verdad sólo que ha pasado con los náufragos que toman agua de mar y se deshidratan pero aquí tenemos una fórmula muy interesante de hacer prácticamente un suero un suero oral ok aquí tenemos el que ha escuchado un poquito sobre estas aguas que es lo que hace el suero suero oral básicamente lo que hace es rehidratar a la persona y muchas veces las personas pierden líquidos de diferentes maneras puede ser con una fiebre muy exigente muy elevada la insolación la sudoración el cuerpo va perdiendo líquidos al clave líquido los electrolitos bajan entonces hay una descompensación del cuerpo ok entonces todo lo que yo voy o sea a mí me gusta subir vídeos que le van a ayudar a la gente de escasos recursos o sea cuánto vale un coso de suero oral quizás te puede costar que cinco dólares siete dólares equivalencia esto vas al mar y agarras agua cuéntanos carlos esta agua se agarra bien adentro me fui a la parte bien afuera del mar y me recogí tres galones de esto de que me fui a un taxi y te fuiste bien adentro porque allá es más pura el agua si no me fui porque más por allá porque aquí en la bahía están los barcos y toda esa cuestión de ahí dice y todo ok entonces cuéntanos tenemos la garrafa de agua la fuiste a traer allá tomaste un taxi en alta mar o sea aquí no es no es un taxi en carro es un taxi acuático verdad entonces mire me voy a atrever a hacer esto mañana salgo para los eeuu no sé cómo me va a ir pero carlos que haces llenaste la garrafa de agua y después cuál es el procedimiento ahora ya la cuestión es una parte de agua salada del mar y tres partes de agua normal agua de fuera y agua dulce ok entonces me estás diciendo que tenemos agua dulce entonces agarramos mira lo que me voy a atrever ahora tres partes me dijiste más o menos por ahí ahí está tres partes ahora le he hecho una parte de agua que sube la para que la gente la vea le vamos a echar una parte de agua de esta ok mire estamos preparando el suero económico para aquellas personas que viven a la orilla del mar para que se van a ir a gastar cuando acá ahora mire se le echa un limón la mitad de un limón lleva hasta ahí ok esta es la mitad de un limón ok a mí me gusta el limón prefiero metérselo todo por si acaso ok entonces ya aquí así queda ok ahora póngase a pensar usted esto está agua normal una tercera parte de agua no un 33 por ciento de agua del mar y ya tengo un suero ahora tú lo has estado usando esto siempre estoy usando esto bebés a ti no te ha dado ni el cobi no no te dan gripes no no nadie imagínate ahora dios me ayude vamos a la guau esto está más rico de lo que pensé a esto no les echaba sal nada mire sabe tan rico sabe a qué sabe esto como cuando usted en centroamérica se come ese hielo molido y le agrega sal con limón al como le llaman ustedes aquí raspado raspado minuta granizada como le llame en latinoamérica exactamente así sabe dios quiera que no me vaya a hacer daño esto no 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 pero lo vamos a subir este vídeo porque es tan rico esto es delicioso hasta ganas de tomarme otro tengo interesante o sea cuánto gastamos hemos gastado dos dólares que me fui en el taxi acuático a verla y te trajiste tres garrafones y aquí 20 centavos en un limón 20 porque aquí los limones son caros y un dólar la botellita de agua tres dólares pongámosle 320 y con 320 vamos a hacer como 20 garrafas de suero oral mire ve lo que le digo y ese es mi afán mi afán es llegar a ustedes y decirles nos están comiendo vivos no le digo quiénes porque usted ya sabe cuáles van a ser mis consecuencias pero la gente que vive en estos lugares se mantiene sana y no es casualidad ellos se saben sus remedios naturales y por supuesto los estamos compartiendo con ustedes que otra en qué otra cosa ayuda a esto carlos esto aparte de ser como un suero oral tiene alguna propiedad de la verdad que yo vi fue un reportaje que hubo en la segunda guerra mundial aunque hay un médico le ponía los les curaba los heridos con con esa agua y le ponía un cuarto de litro en un litro de suero a los mandaban las venas a los guau es viví ese reportaje y por eso que estoy usando esto no vamos a llegar a metérselo en las venas nos vamos a quedar con tomarlo pero la verdad es que preparemos otro vamos a ver es que es que quede picado la verdad que quedó rico yo soy todo terreno a mí no me no le voy a ofrecer algo que yo no lo haya probado ok entonces vea esta es una tercera parte de agua de mar y ahora aquí está lo vamos a llevar hasta allá con agua regular y tengo la botella aquí me le van a echar el jugo de un limón lima 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 como se llama ese este vamos a ver mija vamos así nos morimos nos vamos a morir pura vida pura vida verdad no vamos a ser negativo pero tú vives aquí vamos entonces vamos a traer a mi esposa para que él que nos entierren juntos dijo el corito y ahí vamos a hacer para acá este vamos vamos a darle a ella y que me diga cuál es su opinión dale tomás sin miedo déjame un poquito wow excelente qué rico wow riquísimo bueno los dejamos a todos ustedes que nos ven desde suramérica centroamérica norteamérica todos los que nos ven en europa en los diferentes rincones del mundo gracias a cada uno de ustedes no se le olvide visitar nuestro canal vaya toque la campanita y si usted se suscribe cada vez que subamos un vídeo le va a llegar ahí un aviso y también vaya a mi facebook de like luis morales ministries y a mi instagram luis morales ministries síganos por favor y con todo gusto le vamos a estar compartiendo todos estos vídeos bendiciones donde quiera que usted se encuentre desde galápagos a todos